¡Suscríbete! Está bien, no esperaba esto. Creí que iba a dejar un mensaje. Sus brillantes ideas empresariales harán que muchos cambien su forma de pensar sobre ella. Adaptación norteamericana de la popular telenovela colombiana. Yo soy Betty la Fea. Ugly Betty. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Por Teleantillas, eres tú.